pueblo hondureño que confió en nosotros con Projugadita, a nuestros comisionistas y a todos los colaboradores. Es por eso que hoy vamos a poder hacer entrega de este donativo de... 710 mil lempiras. Muchas gracias, Lutelsa, por este importante donativo para nuestra institución. Con el nombre de la Junta Directiva de la Fundación Teletón y de todos nuestros pacientes que reciben esos servicios todos los días, les agradecemos por decir presente un año más, como siempre lo han hecho con esta noble causa. Muchas gracias. Amigos, damos inicio a la diversión pegándole a su suerte, conociendo los tres números para Pega 3. A continuación vamos a conocer el primer número seleccionado. 57, segundo número ganador 08, tercer y último número 83, con gusto reitero los tres números ganadores 57, 08 y 83 Continuamos la diversión multiplicando tu dinero con premiados y premiados mix. A continuación vamos a conocer el primer número seleccionado, primer dígito Suerte porque este es el 7, segundo dígito 2, primer número ganador 72, segundo número ganador primer dígito 3, segundo dígito Atentos porque este es el 3, segundo número ganador 33 Los dos números para premiados 72 y 33 Llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria. Les muestro que nuestras dos máquinas ya están listas con sus 10 esperas en el orden del 0 Al 9. ¿Qué les parece si van alistando bien su boleto? Porque a continuación vamos a conocer el número afortunado. Mucha suerte a todos porque el primer dígito seleccionado es 0 Segundo dígito 0 El número ganador para la diaria es el 00 con su símbolo de sueños avión. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en la cabeza. Otros números que lo relacionan 21 y 69 A continuación conoceremos la esperita ganadora para Multi-X Y ese es 3X Hoy tu premio de la diaria es multiplicado 3 veces Vamos a conocer a continuación les el número ganador para más 1 Mucha suerte a todos porque este es El 4 Te reitero el número ganador para la diaria 00 avión Para Multi-X 3X Y para más 1, 00 más 4 Amigo y el momento millonario de la noche ha llegado Vamos a conocer a continuación los 6 números millonarios para nuestro super premio Mucha suerte a todos porque a continuación conoceremos el nuevo millonario de Honduras Que se llevará a casa 9 millones de lempiras que trae la jugada doble Mucha suerte a todos porque el primer número seleccionado es 29 Segundo número ganador Suerte porque ese es el 17 Tercer número seleccionado 01 A continuación conoceremos el cuarto número ganador 12 Quinto y penúltimo número 25 Ahora sí conoceremos el sexto y decisivo número ganador 05 Con gusto reitero los 6 números millonarios de nuestro super premio en esta noche 29 17 01 12 25 Y 05 Muchas felicidades Amigos me despido con la grata compañía del Auditor Espero que hayan sido muchos los ganadores en esta noche Y recuerda que el loto te cambia la vida Y tu suerte lo sabe Juega creyendo que serán posibles Esto fue el sorteo loto Bueno continuamos con esta teletón Con entusiasmo Felicidades Un poquito menos de 4 horas Ya casi Ya casi Y aunque no hay una meta específica Esta teletón Si es importante sus donativos Porque para que puedan seguir funcionando los centros de teletón En todo el país es importante Veamos este mensaje Cristina De Banrural Que nada detenga nuestras ganas de crecer De lo que no podemos contagiarnos Es de la desesperanza Del sentimiento de impotencia Es en estos momentos cuando nuestro país necesita de cada hondureño Para que el desarrollo no se detenga Cuenta con el apoyo del amigo que te ayuda a crecer Cuenta con Banrural Bueno tenemos un invitado Especial La empresa privada Reitero Ha dicho presente Y en Banrural Su gerente Señor Daniel Osorto Está con nosotros Para que también nos pueda explicar Son 6 años ya De Banrural en el país Jorge 6 años que ha estado apoyando siempre la teletón Totalmente Hay que preguntarle a don Daniel ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado Banrural para los hondureños? Buenas noches En primer lugar quería agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes en teletón De formar parte de esta gran causa de amor Donde apoyamos a todos los hondureños que necesitan una ayuda para poder salir adelante en este gran país Como Banrural En Honduras llevamos 6 años de trabajo Intenso En el banco, en la compañía de seguros Y en nuestra procesadora de tarjeta de crédito Acompañamos a nuestro